... Hola, buenas tardes... ...pues bueno aquí estamos en Marqués del Duero... ...los días previos hoy viernes Dolores... ...con un día muy bonito y un día... ...que abre las puertas de nuestra Semana Santa... ...y aquí en Marqués del Duero... ...pues presentando la exposición... ...de cara a la cofradía de Semana Santa... ...que hemos establecido tanto aquí... ...como en el Pasaje de los Enamorados... ...lo decimos para que la gente las visite... ...y que va a estar puesta durante toda la Semana Santa... ...y los días posteriores... ...para el beneficio y el gusto de todos nuestros visitantes... ...y de todo San Pedro... ...se han hecho una recopilación de fotos de otro año... ...gracias aquí a Fran Alcázar... ...que es el fotógrafo que tiene la cofradía... ...y que ha cedido voluntariamente esta foto... ...y nada, invitándonos a todos... ...a que disfruten estos días de nuestra Semana Santa... ...totalmente, aquí estamos además... ...gracias a Miguel, de LM de Miguel... ...que siempre tiene estas iniciativas solidarias... ...y que este año pues le ha dado un toque de cuarema... ...un toque de viernes de olores... ...con tortillitas de bacalao... ...para todo lo que se recoja hoy es para Cáritas... ...así que nada, también os invitamos a todos a colaborar... ...que siempre hay que tener una parte solidaria en estos días... ...todo preparado... ...esta mañana ya hemos terminado con la cofradía... ...todo lo que han sido las instalaciones ya de vallas... ...todo previsto para el Domingo de Ramos... ...para que la apertura, Domingo de Ramos por la mañana... ...recordamos que la procesión sale a las 12 de la Plaza de la Iglesia... ...y bueno, y las previsiones de tiempo... ...como son tan buenas pues a disfrutar todo el mundo en familia... ...de un Domingo de Ramos maravilloso... ...y a disfrutar, a disfrutar que el Domingo de Ramos es para eso... ...para los mayores, para los niños... ...y quien no estrena el Domingo de Ramos se le caen las manos... ...así que nada, a disfrutar. ¡Gracias!